En más de este mismo caso, el homicida David Ernesto Murillo, de 28 años, residente de Tempe, fue presentado ante un juez este miércoles y el Condado de Santa Cruz ha presentado 39 cargos en su contra, incluyendo asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, múltiples cargos de asalto agravado, robo a hermano armada, secuestro, robo con allanamiento de morada, daño criminal, huir de la aplicación de la ley y disparar ilegalmente un arma. En la hoja de cargos se estableció que David Murillo utiliza un rifle de asalto AR-15 para abatir al oficial Jesús Córdoba y tendrá una audiencia en la corte y fijación de fianza el próximo lunes, 7 de mayo, a las 10 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.